Todo bailo, todo bailo. Felicidades para mi presidente y toda la seguridad pública, de parte de Franco, de parte de Franco. ¿Quién abusa a quién? Un buen ciudadano. ¿Quién es la abusadora o yo soy el abusador? Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme y la gente que es curiosa porque no por preguntarme. Al saber quién es la novia ya querían desanimarme. ¿Están listos? Tú le vales. Espérate, espérate. ¡Ya! ¡Ya! S. 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 Gracias por ver el video.